La corona de amores es cosa mía Ay muñeca que decir Ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita A donde vivo yo Ay muñeca que decir Ay que dame tu amor Ay que vente conmigo mi niña A donde vivo yo Que si, que si, que no y que no Que esta paloma me la cojo hoy Que si, que si, que no y que no Que esta paloma me la cojo hoy Salí de la Habana Malta me dio Nadie Tal vez me había visto salir Si no fui yo Y una brinda guachinanga Si allá voy yo Que se me vino Y una brinda guachinanga Y una brinda guachinanga Ay muñeca que decir Ay que dame tu amor Ay que vente conmigo chinita A donde vivo yo Que si, que si, que no y que no Que esta paloma me la cojo hoy Que si, que si, que no y que no Que esta paloma me la cojo hoy hoy Amén Gracias por ver el video.